Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa de Bienestar y Salud, Vivir Mejor. El día de hoy en la Universidad de Costa Rica, en las afueras de la Escuela de Estudios Generales, le acompañará su servidora Fabiola Fernández. Y para hoy vamos a conversar acerca del dolor de espolón. Este es un tema del cual escuchamos a veces, pero no necesariamente tenemos toda la información. Así que vamos a tener este ratito para conversar al respecto. Para ello nos acompaña el doctor Jonathan Palacios Morales, él es fisioterapeuta. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar con el tema, ¿qué es el espolón? El término espolón es la formación o la calcificación ósea en cualquier zona del cuerpo. Pues se nos puede dar en hombros, a nivel cervical, va a ser una calcificación por el acumulo de calcio, sales de calcio o ácido úrico. En este caso, que nos vamos a referir al espolón calcaño, sería el acumulo de sales de calcio y ácido úrico en el hueso calcaño, que estaría donde es el talón, lo que normalmente le llamamos el talón. Desde la parte de la fisioterapia, nosotros sí, y con respecto también un poquito a lo que es medicina china, nosotros lo determinamos por el acumulo de ácido de calcio y ácido úrico. Pero se forma a raíz de que produce una facitis. Nosotros tenemos en la planta del pie una estructura que se llama fascia plantar. Esa fascia le da soporte a la planta del pie, le da la forma a la planta del pie. Tenemos unos músculos que serían músculos flexores entrínsecos de la planta del pie, que serían los que nos hacen la flexión de los dedos en el pie. Porque cuando tenemos un daño en esta fascia plantar, que nos va a dar una facitis, que en realidad ya el término facitis sería un término viejo, porque a partir de 2013 se hizo un estudio donde se hicieron biopsias de la fascia plantar, que supuestamente está inflamada, y se vio que ya es un tejido necrótico, o sea un tejido muerto. Entonces el término tenía que ser fasciotis, que sería la inflamación, no debería llamarse facitis. Pero para términos más comunes lo vamos a llamar facitis, que ya no es un proceso inflamatorio del tendón de la fascia, sino es un proceso degenerativo. ¿Por qué se hace degenerativo? Pero constantemente al tener una fascia tensa, donde la planta del pie va a estar tenso constantemente, en la inserción de la fascia, que sería en el calcaño o en el talón, se va a comenzar a dar micro desgarros. Es un micro desgarros, a no ser los tratados, porque lastimosamente la gente no consulta en prevención, sino consulta ya cuando hay una lesión seria, una lesión crónica, va a comenzar a hacer lo que es el espolón, que sería como un piquito. Eso va a funcionar como un magneto, va a haber un daño, va a haber un proceso de inflamación que va a necrosar, va a morir el tejido que está en esa zona, en ese ligamento que se inserta en el calcaño, y va a comenzar a calcificar esa zona y es donde viene el espolón. Así es como se forma el espolón calcánico. ¿Y de dónde viene el exceso de calcio? Y además, ¿qué prácticas tenemos para llegar? Sé que más adelante vamos a hablar de la parte preventiva, pero ¿qué prácticas tenemos y por qué es el exceso de calcio? Ok, el espolón, lo primero que lo genera es una alteración metabólica, eso es fundamental. Cualquier lesión a nivel de que hablamos de espolón, ya sea, el más común es el del calcaño, pero se nos puede formar a nivel cervical, en el hombro, es una reacción metabólica, el cuerpo está ácido interiormente. Entonces, al tener una reacción metabólica, es lo que va a hacer que se forme el espolón. Pero, ¿cómo hacemos una reacción metabólica? Por la alimentación, cuando tenemos exceso, las personas con espolón no pueden ingerir proteína animal, les va a aumentar mal el dolor, lo que son mariscos, lo que es el tomate, los espárragos, los pimientos, el exceso de sal, eso la persona no lo puede consumir porque el espolón le va a oler más. De hecho, el espolón como tal no produce olor. Hay personas que pueden tener un espolón, se les hace una radiografía, que es la forma donde debería diagnosticarse mejor, acompañado de la clínica, les sale el espolón y no les duele. Lo que duele es el tejido que está alrededor, que conforma esa zona, porque produce tensión e inflamación. De hecho, a la hora de tratar un espolón, hay que hacerlo de una forma integral. A veces llegan y solo se trata el calcáneo y no, porque incluso puede darnos una falsa facitis plantar. Puede haber una tensión de los músculos que conocen como gemelos o gastronemios o una compresión de un nervio que se llama tibial posterior, que va a dar un dolor hacia la planta del pie y no es ni facitis y no es espolón. Entonces hay que tener, hay que hacer una buena valoración. Es muy común el espolón. Sí, actualmente en esa sociedad, sí, porque como mencionamos, tiene una base metabólica, porque el cuerpo es ácido. El riñón, que es el que se encarga de depurar, de eliminar estos depósitos de calcio, no trabaja bien. No estamos diciendo que el riñón esté enfermo, pero su deficiencia energética está dañada, no está trabajando bien. Y él actualmente, como vivimos en un mundo con mucho estrés, el estrés hace que el cuerpo se convierta muy ácido internamente. Entonces tenemos una base metabólica ácida, el ácido va a alimentar, va a aumentar las sales de calcio, el ácido úrico y va a producir daño en el espolón. Sí, exactamente. Si lo hablamos a nivel de hombres y mujeres, puede andar muy parecido. Y los deportistas. Ok, ya para cerrar este primer bloque, ¿hay alguna población vulnerable, hombres, mujeres? ¿Quién lo puede hacer? Según la experiencia a nivel clínica, en la clínica, es muy parejo. Como hay mujeres, hay hombres, incluso podemos ya hablar de gente joven, de gente de 25 años, 30 años, que tienen una mala alimentación, son sedentarios, mal estrés. Quizás antes asociábamos el espolón a la gente mayor. Exacto. Sí, la gente mayor lo va a tener crónico. La gente joven lo va a tener más agudo, pero ya vienen con esos casos. Bueno, es momento de hacer una primera pausa, quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca del dolor de espolón. Para ello, nos acompaña el doctor Jonathan Palacios Morales, fisioterapeuta. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo sé yo que tengo eso? El primer síntoma cuando una persona ya comienza con espolón es se levanta, pone el pie y al caminar siente como una rigidez, un dolor muy localizado en el talón. En el talón como un poquito más interno, ahí es donde duele más. El dolor es punzante. Entonces ya cuando una persona llega a la consulta y dice, vea, si yo estoy sentado, me pongo a caminar y me duele, pero ahorita ya sigo, es porque la fascia ya como que aflojó un poquito, pero igual sigue tensa, pero el principal síntoma es el dolor. Difícilmente algún paciente llega y te... Puede haber el talón un poquito inflamado, puede haber un poquito caliente, cambio de color, pero hematoso un poquito, pero el dolor es fundamental, dolor punzante localizado, y es muy localizado. ¿Y hay alguna hora del día que se presente más dolor? Cuando la persona está en reposo y va a ser una actividad, es donde duele. No es como por decir, duele más en la mañana, en la tarde, en la noche. Si usted ahorita tiene un espolón, se pone de pie, va a sentir el dolor y conforme camina, va a disminuir un poquito. O si está acostado, no hay como una hora específica. ¿Y cuáles son las consecuencias? Las consecuencias... Es que como es en el pie, es la base del cuerpo humano, si usted tiene un espolón, va a comenzar a renquear, va a hacer una marcha inadecuada, va a producir problemas en rodilla, hay que agregarle, si usted tiene un pie plano o un pie cóncavo, que sería con una curva en exceso, entonces va a producir problemas en la rodilla, problemas en la cadera, eso me puede generar una escoliosis funcional que voy a tener que compensar con mi cuerpo, eso me puede llevar a una tensión cervical e incluso ese espolón me puede llevar a una migraña crónica y la persona la tratan por migraña y hacemos una valoración postural y nos damos cuenta que venía por un problema en el tobillo, por decirlo así, en el talón, que nos está produciendo esa migraña crónica. Entonces puede alterar todo el estilo de vida de una persona que ya también no puede andar a correr o cosas así, ¿verdad? la actividad física. ¿Se puede eliminar el espolón? No, es una patología que en el campo de la terapia física que es importante dejarlo claro, nosotros no curamos, nosotros lo que hacemos es, incluso en el caso mío con medicina china, es estimular los procesos autocurativos del cuerpo, pero no hay ni con cirugía, la cirugía lo que te pueden hacer es que no se recomienda, es la última opción, porque eso no te va a quitar el espolón, lo que se podría hacer es, la cirugía lo que hacen es cortar un poquito la fascia, limar un poquito el espolón, pero va a haber un proceso inflamatorio, ese proceso inflamatorio le puede incluso producir un espolón más grande o más molesto, con más dolor del que antes usted tenía. Pero sí se podría reducir el dolor. Sí, no, el dolor sí, mejorar la calidad de vida de la persona, sí, relajando la parte muscular, relajando la parte de los músculos posteriores de la pierna, haciendo un trabajo integral, con medicina china se puede trabajar juntos, como mencionamos que el riñón es el órgano que afecta y que produce mucho daño a nivel del espolón, a nivel metabólico, podemos trabajar con acupuntura, o una técnica que se llama moxibunción, calentando unos puntos del meridiano riñón, para dar analgesia y relajar la parte muscular, si relajamos las estructuras que producen el dolor en el espolón, la persona puede tener una vida prácticamente normal. Yo tengo como una inquietud, ahora que está como tan de moda correr, ¿verdad? Bueno, y que además hay una gran campaña, pensaría yo, de la práctica, de la actividad física o del ejercicio, ¿esto puede afectar directamente la aparición del espolón? Sí, en deportistas puede aparecer, en los que corren ejercicios de salto, puede aparecer lo que es la facitis, o la faciosis plantar, que es como deberíamos de llamarlo hoy en día. La facitis se va a dar por el exceso de trauma, el exceso de tensión que se ve en la facia plantar, y vaya generando una inflamación. Hay que tratar la facitis. Justamente eso es como, la facitis es como algo muy frecuente en los corredores, Exactamente, en los corredores, en las mujeres que usan tacones altos, la gente que camina mucho, porque es la planta del pie constantemente, se le puede achacar un poquito también a lo que es el tipo de calzado que usa la persona, científicamente no está demostrado que sea así, pero podríamos incluirlo por la posición del calzado, ¿verdad? Pero en deportistas sí es muy común que dé facitis, por eso es importante tratarlas, es importante ya sea el automasaje, asistir a fisioterapia, en prevención, sí es importante aclarar que los deportes siempre van a tener un riesgo de lesión, eso no quiere decir que porque usted siempre asista así, no quiere decir que no le vaya a dar un espolón, la diferencia es que o le da un espolón de una magnitud más pequeña, o puede ser que no le dé del todo, ¿verdad? Pero siempre la facitis es como el preámbulo del... Ese es el inicio, es el inicio porque la facitis se inserta en el calcaño, se hace micro desgarros del ligamento, de plantar, ese ligamento va regenerando mal, porque no se le está, digamos, fisioterapia, o la persona no se está alimentando bien, se regenera mal, se va haciendo, se va osificando y se va haciendo el piquito, el piquito que uno le conoce como el espolón calcánico. Esa es como una sensación de que tenemos como un clavo, ¿verdad? Exactamente. En el sillo escuchado a usuarios. Eso es lo que la gente refiere, ¿verdad? Como le dices que siento un punzazo, un clavo que me metí en el talón, es eso. Pero entonces, antes de, por ejemplo, ya el plano mayor de una cirugía, ¿verdad? Para evitar, ¿hay todo un proceso de terapia física que se puede...? Sí, claro. Alimentación, por lo que hablamos de la base metabólica. Si modificamos la alimentación, guiamos fisioterapia, y en el caso, digamos mío, que lo combinamos con medicina alternativa, ya sea medicina japonesa o shaktsu, e incluso como homeopatía se puede combinar, la persona no tiene que llegar a una cirugía, no tiene que llegar a infiltrarse, y va a tener una calidad de vida prácticamente normal. Yo quisiera retomar, Jonathan, en el tercer bloque, todo el tema de prevención, pero es importante que también nosotros sepamos que este proceso terapéutico, hay que acudir en el momento, en un momento clave para prevenir, ¿verdad? Exacto. En cualquier tipo de lesión, no solo en esta, si la persona acude, en cualquier rama de la salud, ya sea fisioterapia, u otros ramas de la salud, nutrición, psicología, antes de que esté la enfermedad en su estadio, la persona va a tener muchos beneficios, ¿verdad? Ok, bueno. Es un momento de hacer una pausa, quédese con nosotros, y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Hola, bienvenidos a Salud Movimiento, mi nombre es José Enrique Brenes, soy educador físico, y les voy a mostrar la ejecución de la sentadilla. La posición inicial, es con los pies, un poco más ancho de las caderas. Las puntas de los pies pueden ir un poquito abiertas. Para realizar la sentadilla, voy a realizar una flexión de rodilla y una flexión de cadera al mismo tiempo. Es importante que cuando se ejecute la sentadilla, la rodilla no sobrepase la punta del pie. Ajá. y que la espalda se encuentre en línea recta siempre. Cuando se realiza la sentadilla, se puede adelantar los brazos con el fin de hacer un contrapeso y que sea más estable su ejecución. Es importante a la hora de realizar la sentadilla, tener el siguiente cuidado. Cuando se realiza la sentadilla, no se debe de hacer las rodillas hacia adentro. Se debe mantener en línea con el resto de la pierna. De igual forma, es recomendable cuando uno es principiante, realizar más o menos como entre unas 10 y 20 repeticiones. Sin embargo, cuando ya tu condición física sea más avanzada, puedes realizar una mayor cantidad de ejercicio o con sobrecarga. Como ejercicio preliminar a la sentadilla, podemos realizar en una superficie plana la sentadilla isométrica. La cancha consiste en un apoyo y una flexión de rodilla de 90 grados aproximadamente. Se puede sostener esta postura por más de 30 segundos. Sin embargo, si eres principiante, te recomiendo entre 20 y 30 segundos. Es importante, antes de realizar ejercicio en la mañana, no hacerlo en ayunas. Los invitamos a continuar con Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando acerca del dolor de espolón. Para ello, nos acompaña el doctor Jonathan Palacio Morales, fisioterapeuta. A ver, ¿el dolor de espolón después de un proceso terapéutico puede volver? Porque lo llegamos como a estabilizar, ¿verdad? O a quitar del todo. ¿Y luego vuelve? No, hay que seguir una secuencia. Normalmente, si primero se pasa una fase de terapia, mientras logramos poner al cliente en una fase ya donde no duela, ¿verdad? Pero como repetimos al principio, no quiere decir que lo eliminamos, porque no lo podemos eliminar. Hay una técnica que se usa en fisioterapia, que se llama ondas de choque, que tiene respaldo científico, que sí puede hacer un proceso inflamatorio localizado para mejorar el flujo sanguíneo y que regenere bien, pero igual no nos da la certeza que nunca vaya a volver a aparecer. Va a haber un proceso en las primeras sesiones de terapia que puede haber molestia por las técnicas que usemos, la terapia manual ortopédica, ciertas electroterapias, ciertas funciones que hagamos. Después la persona va a llegar a estabilizarse, pero ya se le da un control, un seguimiento, una vez por mes, cada dos meses, y trabajarlo en prevención para que no vuelva a estar como llegó a la consulta y que tengan que invertir más dinero y más tiempo. ¿Este proceso es un proceso paralelo digamos al médico? Sí, lo que nosotros enfocamos, por lo menos enfoco mi consulta, es que es un tratamiento más integral. No solo llegar y tratar el espolón como tal, hay que tratar cadenas musculares que pueden referir dolor o aumentar el dolor en el espolón, porque como repetimos, el espolón no te va a producir dolor, si las otras estructuras están relajadas, el espolón no te tiene que molestar. Lo otro, Jonathan, si a mí me duele el tobillo o la planta del pie, yo ya podría pensar que tengo espolón. Ahí lo importante es incluso trabajar de una forma integral, trabajar incluso apoyado en ortopedia, en fisiatría, en medicina general, que se le manden placas, que se pueda diagnosticar alguna otra patología, incluso arterial, un vascular periférico, para estar seguro que no es una avarisis profunda. Una vez que logramos trabajar de una forma integral y todo está bien, hay que ver entonces el dolor del talón, si es solo una talalgia, que sería dolor en el talón, ¿verdad? Si es solo por una contractura en los músculos gastronemios o una lesión en el tendón de Aquiles, una tensión en el tendón de Aquiles, si es más bien un desacomodo a nivel óseo, una articulación tibostragalina, hay que comenzar a hacer diferentes diagnósticos diferenciales para saber por qué es el dolor. No podemos decir, perdón, que todo el dolor del talón es espolón. Sí, y también te estoy entendiendo que no es un dolor así como aislado, sino que puede ser desencadenante de otros, de otras, o sea, como parte de todo un sistema, ¿verdad? Sí, sí, por eso es que tiene que abordarse integral. Ahora, hablemos de prevención. Si yo estoy presentando, primero, ¿cómo prevengo el espolón? Y después, si ya tengo un diagnóstico tanto de facitis, que es como el preámbulo, ¿cómo despolón? ¿Qué puedo hacer en casa para prevenir? Usar las taloneras, que se recomienda mucho, usarla en ambos pies, ¿verdad? Porque si lo usamos solo en un pie, vamos a quedar con el cuerpo en una posición inadecuada. Que la talonera, si es importante, se ve mucho en el mercado que tienen como un orificio, que no tengan orificio, porque más bien va a producir hematoma, el talón va a apoyar, se va a hacer aquí un hematoma y va a disminuir el flujo sanguíneo y nos va a producir más bien inflamación. Las taloneras son importantes, el tener una botella con hielo en la casa, si ya la persona sabe, o que hizo deporte, está con sobrepeso, que le duele la planta del pie, que usa tacones, llegar, usar la botellita, la envuelves en un pañito de agua, perdón, en un pañito mojado, y frotas un poquito la planta del pie, para ayudarte a desinflamar, estiramientos, fortalecimiento, también hay un punto, en medicina china, le llamamos pericardio 7, que sería en la base del talón, de la mano, si una persona está con un fuerte dolor del espolón, y va caminando, o se va a poner de pie, o así, no puede asistir inmediatamente a terapia, se presiona acá 90 segundos, y eso le va a producir un dolor, bajar el dolor de una forma inmediata, es un punto básico, en lo que es medicina china, que nos sirve como digitopuntura también. A nivel de hábitos, porque básicamente, el nivel de prácticas saludables, en la persona, también nos afecta, en el desarrollo de problemas, en nuestros pies, y nuestras piernas. El buen calentamiento, si es una persona, que le gusta la actividad física, a que le gusta correr, el gimnasio, el zumba, saltar, tiene que ser un buen calentamiento, de los músculos de la fase del pie. ¿Cómo los caliento? Levantándome en puntillas, hacer un buen calentamiento, pues probablemente, unos 10 minutos, no es que va a estar 10 minutos ahí, ¿verdad? Pero, lo va a combinar con elíptica, el intentar de poner un paño, y con los dedos del pie, ir como enrollándolo, eso nos va a dar fuerza a esa musculatura, nos va a dar calentamiento a esa musculatura, nos va a prevenir, que nos lesionemos, hacemos la actividad física, y después de la actividad física, hacer un buen estiramiento, intentando llevar los dedos hacia donde uno, para que se estiren bien a sus músculos, y un automasaje, un poquito de aceite, o crema, y se hace un automasaje, en la planta del pie, para que le relaje, y la facitis, que se tensa, no genere tensión. Ahora ya, nos queda un minutito, nada más, a nivel de prácticas de alimentación, manejo del estrés. Ok. Alimentación, como mencionamos anteriormente, si la persona ya está con espolón, hay que suspenderle, todo lo que es proteína, principalmente, carnes rojas, el café, se lo tiene que suspender, por lo menos por 10 días, al principio, le va a dar como un poquito de ansiedad, por el café, pero se le va a pasar, sal, usar cantidades muy bajas, lo que son pimientos, hay que suspenderlos, lo que es a nivel de hortalizas, como espárragos, hay que suspenderlo, todo el tomate, hay que suspenderlo, naranjas, mandarinas. Si yo tengo un diagnóstico de espolón, necesito también requerimiento nutricional, que me pueda ayudar a pasar este proceso, ¿verdad? Y que requiero de ayuda profesional. Sí, sí, porque todo esto, primero, ya sabemos que es una base metabólica, lo que produce el espolón, hay un riñón que está débil, es un función, entonces tenemos que darle un descanso al riñón, le damos descanso, quitando ciertos alimentos, las azúcares, hay que suspenderlas del todo, principalmente las procesadas, porque hace que su cuerpo sea más ácido internamente, una vez que estamos con fisioterapia, una buena alimentación, la persona va a notar los cambios muy rápidos, de la recuperación de los síntomas del espolón. Y pienso que eso nos puede servir para todo, pero también importante entonces acudir al nutricionista, ¿verdad? Sí, sí, claro, es fundamental, uno les puede dar como las recomendaciones, muy generales, les puede dar infusiones herbálicas, a nivel de lo que es medicina china, que le van a ayudar a limpiar el riñón, a nutrirlo, a fortalecerlo, pero sí, claro, con un nutricionista que acompañe el programa de rehabilitación, excelente. Bueno, agradecerte, Jonathan, el espacio. Con mucho gusto, gracias por la invitación, gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa, Vivir Mejor, esperamos que lo que conversamos hoy sea de gran utilidad para ustedes en sus casas, síganos por Facebook, Vivir Mejor, Canal UCF, les esperamos en nuestra próxima edición, hasta pronto. Gracias. Gracias.